Buenas noches 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 es uno de los más altos de los Estados Unidos. Eso también. Es decir, el nivel educativo aquí es muy alto. El nivel educativo es muy eficiente y la gente, eso es lo que está buscando, estabilidad social, estabilidad educacional, el futuro para los hijos, el nivel de desarrollo, de oportunidades que vienen desde el punto de vista comercial y económico. Y tú tienes que invertir donde vayan a estudiar tus hijos, es decir, cerca de donde van a estudiar tus hijos, es la mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir es, si tú quieres que tu hijo vaya a un colegio en específico, tú tienes que residir en esa zona. Aquí, si vas a los colegios públicos, están delimitados por el área donde tú vives. Exacto. Hay otro tipo de colegios también, ¿no? Están los colegios charter, están los colegios privados, hay una cantidad en el sistema educativo que es bien complejo. Pero la recomendación siempre es que la gente busque un lugar donde vivir que esté cerca a los colegios y de acorde con la educación que quiera. Aquí los colegios varían mucho del tipo de materias que dan, unos se especializan en ciencias, otros se especializan en matemáticas, otros se especializan en lenguaje, otros se especializan en artes. Entonces, depende de lo que quieras, ahí es donde hay que buscar la opción. Sabes que la gente siempre te pregunta, bueno, los precios van a ir aumentando, digamos, mi propiedad. Si yo invierto y decido comprar, yo tengo la garantía de que en un corto plazo, si la quisiera vender y no seguir pagando la hipoteca o lo que sea, sino que más bien quiero mirar otros horizontes, ¿valió la pena esa inversión porque voy a obtener ganancia con lo que hice? El real estate tiene un comportamiento de mercado. Sin embargo, la tendencia a largo plazo es que siempre va a crecer. Siempre crece. Siempre crece. Eso es igual que el índice de la bolsa de valores. Si vemos el índice del Dow Jones y lo miramos de 10, de 15 años hacia atrás, él siempre crece. Hay comportamiento de mercado, hay picos, hay bajos. El mercado puede fluctuar por cualquier situación, situaciones económicas. Tuvimos una experiencia en el año 2008, donde hubo la gran caída. Ese mercado se recuperó. Estamos hoy en día en un mercado sano, en un mercado estable. Sigue siendo buen momento de invertir. Y los precios seguirán creciendo en el largo tiempo. Pues a medida que hay más desarrollo y hay más oportunidades. Aparte de eso, Miami atrae muchos inmigrantes de Latinoamérica y de toda parte del mundo. Y ahora estamos viendo un fenómeno. Está mucha gente viniendo del norte de los Estados Unidos a vivir a Miami. Entonces eso genera una demanda y eso es mercado. Oferta y demanda. Pero lo bueno, sí es verdad. Lo bueno es que siempre hay nuevas oportunidades para invertir. Hay proyectos en construcción y siempre hay opciones. Hay proyectos en construcción, tenemos el mercado secundario, hay oportunidades también para los inversionistas que están buscando retorno fijo o inversionistas que quieran trabajar en el tema de remodelar viviendas. Y sin duda, Fabio, la mejor inversión que uno puede hacer es en propiedades, ¿verdad? Es una inversión conservadora y estable. Es algo que está ahí tangible, que lo tienes allí, es muy conservadora. Hay otro tipo de inversiones, pero son inversiones más agresivas que generan mayor riesgo. Entonces, mayor el riesgo, mayor es el premio o mayor es la pérdida. Entonces, es riesgo. Vamos a financieramente, es riesgo. Entonces, es una inversión conservadora. Por favor, todas las dudas que tengan, tuinversion305.com, la página web, que además en los tips que nos da aquí, está todo escrito allí en la guía al comprador, súper fácil. Y después, cuando ya la lean y les van a surgir más dudas, porque así es, llaman a Fabio, tienen una cita con él y ya con más calma, además sin compromiso, porque él les va a guiar, los va a asesorar. Y también los pueden encontrar en Instagram con tuinversion305. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias, Carla. Saludos. Estos tips siempre tan interesantes. Así te digo, chao, mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Priority Cargo. Nuestra prioridad es su carga. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.